Señores, encontramos en exclusiva a Adal Ramones aquí en un festival de teatro de Los Ángeles. Adal Ramones nunca lo tuvimos, nunca lo entrevistamos en vivo, nunca tuve el contacto directo. Hola, soy Javier de Chimeno Light. ¿Me puede darme cinco minutos? No, no, no. ¿Por qué no? Porque usted tiene un derecho de decir que no. Porque usted tiene un derecho de decir que no. Pero yo te lo estoy pidiendo y soy periodista y ustedes se deben a los periodistas. No, yo no le pongo ni un periodista, sí, sí. ¿Qué rollo tenés con los periodistas? Los periodistas. ¿Qué te parece, mi querido Javier, si vamos a lo que viviste con Adal Ramones? Bueno, va a ver. Cuéntanos, te toca presentarla a ti, mi querido. Sí, voy acá, a cámara. Señores, señores, primeramente. Venga para acá, cámara acá. Ritmo. Bueno. En cinco años nunca hicimos este tipo de cosas. Lo hicimos una sola vez. Y es para que usted se dé cuenta la diferencia entre un famoso y otro. La diferencia entre algunos que son inteligentes y se adaptan al juego y los que quieren ir al choque contra la pared de Chisme No Like. Para eso te lo hicimos así, no te enojes, para demostrarte cómo la gente puede reaccionar y los famosos reaccionar a Chisme No Like. El día viernes yo participo del jurado de uno de los festivales más importantes, que es el Bricks Festival de Hollywood de teatro, donde he ganado en el pasado. Ahora soy jurado. Un saludo a nuestro querido Wilman, Alfredo Wilman, que es el productor. Muy buena producción. Y a todos los chicos ahí del festival. Estoy viendo a una chica en escena y me doy cuenta que es la hija de Adal Ramones. Entonces miro para atrás y Adal Ramones estaba en la última fila. Salgo afuera en el intervalo del festival y enfrento a Adal Ramones. Así fue la reacción de Adal Ramones, la verdadera reacción de Adal al programa Chisme No Like. No, no lo vas a poder creer. Señores, encontramos en exclusiva a Adal Ramones aquí en un festival de teatro de Los Ángeles que vino a ver a su hija. Vamos a abordarlo a Chisme No Like. No sabemos cómo nos va a tratar Adal Ramones. Nunca lo tuvimos, nunca lo entrevistamos en vivo. Nunca tuve el contacto directo con Adal. ¿Cómo estás? Soy Javier de Chisme No Like. ¿Me puedes dar unos cinco minutitos? ¿Por qué no? Tengo el derecho de decir que no. Tengo el derecho de decir que no. Pero yo que lo estoy pidiendo y soy periodista y ustedes se deben a los periodistas. No, yo no me adepo a ningún periodista. No, yo no me adepo a ningún periodista. Sí, sí, qué rollo tenés con los periodistas. Vos me debés la carrera. Yo te promocioné toda tu carrera. Los periodistas somos los que hacemos a los actores. A ver, a ver, ni tú me hiciste nada. ¿Tú pegaste los tres de expresión mías? Tú fuiste a dejarme a la escuela de danza. Pero te escuché esos monólogos larguísimos que hacían los perros. No me podía dormir, estaba así. Estaba así como entonces. ¡No! ¡No! Mentira. Mentira. Sí, me lo like. Bueno, nunca tuvimos un encuentro. No, pero aquí estamos. ¿Qué pensás de nosotros? Dígla la verdad. Mira, al final de cuentas... ¿Te dio miedo cuando no me viste? Espérate, espérate. Afortunadamente no. Trátame con cariño. ¿Eh? ¿Qué material te doy? ¿Te digo que mis hijos me golpean? No, no, no. ¿Te digo que fui alcohólico? No. O sea, que estuve en rehabilitación. ¿Qué chile me puede tener miedo? No, no, no. ¿Qué? Pero podemos hablar juntos que la televisión está muy mal. La industria está yéndose hacia, tal vez, hacer menos big production, hacer más realities. Los realities, si haces un reality de talento, quién es el mejor pintor, nadie lo va a ver. Si haces un reality de quién es el mejor escritor, el mejor pianista, tal vez no lo van a ver. Entonces, de repente, ganan los realities de... un poquito de acidez, de... tú sabes. O sea, no quiero decir más, porque no me meto en Honduras, pero creo que deben de persistir las producciones de calidad. Debe haber más comedia, debe haber más drama, deben optar por hacer más series, capítulos cortos, en la tele abierta también. Porque de repente, todo el mundo gira la plataforma y le ganan un gran terreno a la tele abierta. ¿Por qué Televisa no va a ser Netflix o Azteca o... Tienen todo, tienen todo, tienen todo, tienen todo. Y tú sabes cómo la televisión abierta dominó durante tantas décadas. Y yo creo que la tele abierta no va a dejar de existir. Solamente lo que creo yo es que sí deben de comenzar o continuar haciendo producciones con otras historias, con gran talento, con gente que se preparó también para actuar, para escribir, para todo esto, ¿no? Y que haya los realities y todo también. No me hagas decir más cosas. Los chicos que están estudiando en el CEA están muy frustrados en este momento, porque no creo que haya lugar para ellos. Que se metan a un reality, que se metan a un reality. Vas a tener que meterte a un reality. Nos vamos a tener que meter a un reality para volver a la televisión, no sé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Abrir una cola de Nicola? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fuimos de transgénero y hacemos las perdidas. ¿Qué estás diciendo? ¡Cállate! ¿Cómo volvemos a la televisión? ¡Cállate! Bueno, para. Me acabo de enterar que vas a hacer algo y no lo puedo contar. No, no lo puedes contar. ¿Qué? No sabes ni qué voy a hacer. Lo que sea, no lo puedes contar. Te vas a dedicar al chiste. ¿Qué me haces conmigo? Es verdad. Dime si es verdad o mentira. Te vas a dedicar al chiste. El nuevo Ventaneando. ¿Sí o no? Pero primero no te he contado nada. Pero nosotros no enteramos. Somos la maquinaria del chisme. Sabemos todo lo que va a pasar. Y vos te vas a dedicar al chisme. Vas a ver primero, primero, siempre. No voy a decir nada. Oye, con Jordi te llevo a mi amigo. Sí, compadre, amigo mío. Lo adoro, lo quiero. Me habló. Ya viste que conduje mi famoso y yo. Para televisión, lo repití. O sea, se transmitía al mismo tiempo en la televisión. Y me encantó porque me habló. Compadre, te veo fresco, divertido, tal. Y ahora que él hizo su programa de concurso, también hablé con padrito. La verdad, sí, nos queremos mucho. Acaba de estar en casa de mi hija hace una semana, una comida. Y nos hablábamos. O sea, nos quedó muy mucho. Y nos cuidamos mucho. Un malo. Y la verdad que los dos han tomado un camino muy distinto. Pero también fuera de la televisión. No él sigue ahora en el grupo de imagen. Pero digamos... Claro. Y luego hizo ahí el programa. Esta es una franquicia, creo que hindú o alguna cosa así. Una tecnología, algo así. Pero nos estamos al pendiente de todo lo que hacemos uno a otro. Aunque no nos veamos tanto. Adal, fue un gusto verte. De verdad, muchas gracias. Y no cuentes nada que vas a decir. No voy a contar nada, pero el nuevo programa de farándula es con Adal Ramones. Te lo digo en exclusiva, primero siempre. ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bravo! ¡Los engañamos! Bájamela, barajé. Barajámela. Más despacio. ¿Cómo es eso que va a tener un programa de espectáculos? Bueno, miren, les cuento toda la historia para que entiendan. Por única vez hicimos esto porque ahí les queremos, yo les quiero demostrar que cuando un famoso se encuentra con Chisminolay tiene muchas opciones. Adal lo que dijo es, ¿qué querés que hagamos? Y se prestó para todo. Le dije, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hay entrevista con toda tu familia, vamos a hacer. Y hasta que no, le dije, ya está, terminamos. No dejó. O sea, se prestó para todo, de verdad. Muy buena onda. O sea, nos hicieron esta broma de que estaban molestos. ¿Por qué eres un comediante? Yo también lo hice. Pero fíjense, comadres, que el día de mañana les vamos a seguir pasando lo que sucedió en esta entrevista porque su hija fue la ganadora de este festival. Y chequen ustedes lo que verán el día de mañana. Adelante. ¿Cómo le decimos a mi papá que metimos la pata en mi embarazo? ¿Cómo que embarazaste a mi hija? ¿Cómo que embarazaste a mi hija? Hijo de tu tata. Bueno, mañana van a tener que ver el programa. Está muy fuerte lo de la hija. Y algo importante, Adal Ramones, esto lo sabíamos, pero él conocía Chisminolay, obviamente. Le hemos pegado duro en algunas cosas, en otras no tanto. Pero empezó a ver el programa porque se va a inspirar en Chisminolay para un próximo proyecto. No inventes. Y te está viendo a vos y me está viendo a mí todos los días. Adal, te vemos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita. ¡Tan, tan! Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.